Bueno chicos, seguimos aquí en la parte que lo dejamos y ahora nos dice que tenemos que subir hasta allá Y tengo que tratar de engancharme donde se ve esto, a ver Ahí está, logramos engancharnos Y tenemos que subir por aquí, permíteme Dice que es arte y que presione perfectamente Así es, debo subir, wow Cuidado si me caigo, con mucho cuidado Perfecto, ¿y esto qué? Y ganamos un trofeo, perfectamente Muy bien Esto es la primera vez que estamos jugando Así que todo lo que ustedes ven para mí es completamente nuevo Ahora debo subir por aquí Muy bien Dice Sarta, muy bien Lo mismo, cuidado, cuidado Wow, sentí un frito cuando se estaba cayendo Por donde más, seguimos por aquí Y ahora vamos a saltar Cuidado, cuidado, cuidado Uff, 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 uff Uff, por poco, por poco Vamos de nuevo Chicos, por un pelo le di a un botón aquí sin querer Y por poquito Y por poquito Nos hacemos puré Más todavía Cuidado, muy bien ¿Qué fue eso? Y ahora, ok Tengo que salir, bajar Y tengo que ir para allá Bajo un poco más Y ahora La mecedora Uno Dos No, debo bajar más Permítame Ahí Uno Dos Y Tres Muy bien Muy bien Lo logré ¿Qué es esto? Espérate Porque lo puedo necesitar para allá adelante Aquí dice que está lleno Muy bien Doble Sarto Wow Pero la verdad es que tenemos que escalar Muchísimo Muy bien Cuidado En el capítulo anterior Ustedes vieron que conseguimos Le quitamos estas botas A un cadáver Y gracias a ese compañero Nos cedió estas botas Para poder escalar Y por eso nosotros estamos por aquí Sin mayor problemas ¿Y ahora? Wow Wow Cuidado Mucho cuidado Y ahora ¿Dónde debo ir? Doble Sarto Muy bien Ok Nos agarramos aquí de nuevo Al principio Al principio me costó un poco Adaptarme No hay más opción A la jugabilidad Pero lo logramos Y ya estamos súper adaptados Ahí está Uh Por poco ¿Y ahora? ¿Dónde debo ir? No estoy bien No estoy bien Solo debo subir aquí mismo Muy bien Y lo logramos ¿Qué hay aquí? Tomamos esto Y entramos por este lado Buenísimo señores La verdad es que se está Cada vez más que vamos avanzando Se va poniendo mucho más interesante Y te da muchas más ganas de jugarlo Muy bien Al agua ¿Esto qué es? No hay tiempo que perder Al menos aquí no hay pirañas Hubo en uno que hubo Había pirañas Ok Más hacia abajo Vamos rápido Vamos, vamos Rápido Rápido Me voy a quedar sin oxígeno Veo la luz allá Veo la luz allá Muevete, Ale Muevete Muevete, muévete Cuidado, cuidado Cuidado Aquí una boca nada Por poco Ya no aguantaba más ¿Y esto qué es? Aquí Muy bien Por aquí Muy bien Baja un poco No, sube No, sube, sube un poco Rápido, rápido Y llegamos de nuevo a la ciudad oculta Más todavía Corre, corre Vamos Vamos Por poco Lo logramos Muy bien De todas las armas Que ella Ha conseguido La que a mí más Me ha gustado Ha sido la La escopeta Porque Esa me Me sacó De un apuro En el capítulo Anterior Donde me querían Meter mano Ahí Unos Indígenas ¿Qué es esto? Está lleno Tengo que ir Para allá arriba Muy bien ¿Esto qué es? Muy bien ¿Dónde está el mapa? Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde es? ¿Dónde es que está la entrada? ¿Dónde? Espérate chicos No lo veo Aquí Con una garza Y un qué No encuentro la entrada ¿Dónde fue que dijo Jonas Que está a la entrada? Oh Mírala aquí Wow ¿Cómo rayos Íbamos a encontrar eso? La verdad Chicos Que no estaba viendo La señal que me dio Jonas Pero nada Lo encontramos ¿Qué es eso? ¿Lo tienes? Era una trampa El cofre ya no está ahí Capturaron a un orato Ya oímos Trazamos un plan La llevaron a la prisión del viejo templo Hakann guió un asalto Y también lo apresaron Ataquemos el puente que conduce a la prisión Es agresivo ¿Qué tal si subo aquí? La libero Y les doy la señal de ataque Podría funcionar Etli explore el templo en el distrito superior Te dirá cómo entrar Iré a hablar con él Tendremos los refuerzos en cuanto la saques Suena bien Para fuerza Y seguridad ¿Qué es eso? Oh, una máscara Claro La sacaré de ahí No sé Perfecto Miren qué pinta Wow Muy bien Entonces vamos allá Donde está el mapa Espérate La misión principal Donde que está Por aquí Perfecto Vamos a hacer la misión principal Para no estar complicándolo Con misiones secundarias No Estoy Sí, estoy bien Estoy bien Perdón Muy bien Mirenlo allá Disculpen que hago así Lo que pasa es como no hay un GPS Necesito Chequear Donde que está la misión principal Que todos sean maldecidos Así es Así es Por aquí es Excelente Lo encontramos Tantos soldados caídos Muchos más rebeldes que sectarios Muy bien Muy bien Un cuchillo ¿Dónde diante? Tengo un cuchillo Oh Un cuchillo mejorado Ajá Y ahora Seguimos Seguimos entonces Una pelea Ahí está bien Perfecto Perfecto Wow Asesino Seguimos por aquí Muy bien 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 Perfecto Vamos a mejorar El cuchillo Bien Y los rebeldes capturados Nos usarán para dar una lección Dios Qué desastre Perfecto Perfecto ¿Dónde están las altas armas? Inventario Aquí están No me deja mejorarlo Solo esto Tengo dos Tengo dos Uno Y dos Listo ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo aquí? Sí que tengo algo más ¿Pero qué? No No Vámonos Espérate A ver Queda una mejora Listo No Queda nada más Bien Muy bien Seguimos Hasta arriba Perfecto Vamos hacia arriba Entonces Clara Buen disfraz De guardia De la serpiente Descubrí la frase clave Para la prisión Donde tienen a mi madre Al amanecer Parpadearán los ojos inocentes Al menguar la debilidad Entendido La sacaremos de allí Y otra cosa Capturaron a Hakan También Necesitamos que peleen Todos los rebeldes Y Él es el papá De mi amiga Kiara No digas más Si lo sacrifican Yo Bien Solo los exaltados Y conocedores Entrarán a esta tierra sagrada Al amanecer Parpadearán los ojos inocentes Al menguar la debilidad Puedes pasar Que la contraseña Bien ¿Quién? ¿Cuánto tiempo más seguirás Con esa farsa De la rebelión? Hasta que venzamos Y ustedes Dejen de ser una amenaza ¿Quién están aquí? ¿Quién está 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 aquí? Amaru, recuerda a quien eres Yo soy uno de ustedes Sí ¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera Descanse en paz Sí, él diría Que pelear así Es perder el tiempo Vuelve a casa Ya volví Este es mi hogar Unuratu sueña Por un momento Al fin Paititi prosperará Con el amanecer De un mundo Exento de amenazas Del exterior ¿No eres tú Esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino Juntos A nuestra manera Todo lo que he hecho Lo hice por Paititi Cada cosa Estaba dividido Y lo unifiqué Solamente yo veo La verdadera amenaza Solo vas y vienes Como si tu vida aquí Fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto que se aproxima Nos acecha Cada día Paititi No va a soportar Esa invasión Toda nuestra esencia La robarán O la destruirán Y debemos pelear Por ella juntos Según la voluntad De su pueblo ¿Restaurando el sol? Eso solo Tendrá a Paititi A salvo Por un momento Pero eso No nos protege De ser descubiertos Invadidos Invadidos Nuestro destino Es la perdición No No Debemos ser fuertes Decisivos Ayúdame Necesito tu inteligencia Y tu resiliencia En mi mundo Un mundo Guiado Por la secta De Kukulcán O debo decir La Trinidad Si es control Lo que quieres Te lo entrego Solo ayúdame A asegurar Que Paititi Esté a salvo Y luego Por lo que más quieras Tú Gobiérnalo Como quieras Te entregaré El trono Lo haré No Voy a buscar El cofre Y restaurar El sol Y su luz Te va a juzgar ¿Por qué tienes Esa idea De mí? Bueno Llévenla De vuelta A su celda Enciérrame Otra vez Pero no voy A traicionar A mi pueblo No Tú solo Le fallarás El cofre No está Un misionero Andrés López Lo robó Hace 400 años ¿Qué? Has Malgastado Tu vida Buscando Donde no debías Déjame ya Bueno 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 chicos Ya ustedes Escucharon Gastó Todo su tiempo Buscando Algo Que no Estaba Ahora vamos A tratar De liberarla De sacarla De aquí A ella Muy bien ¿Qué debo hacer? Perdón Disculpe bro Perfecto Entonces Parece que Debo entrar Aquí Muy bien Bien Vamos en camino Sentiste el temblor Sí Cuando estaba en el cenote Fue un preaviso Pronto llegará el terremoto Debemos darnos prisa Sí Cuando liberemos A un rato Iremos por el cofre Juntos Parece que Tengo que ir Por este lado Veamos Cuidado Cuidado ¿Qué hace ese cadáver Ahí? Miren Uno Dos Tres cadáveres Oh my god Ok Otro salto más Otro salto más ¿No fuimos ahora? Cuidado Cuidado Rápido 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 Oh Estuvo cerca Muy cerca Estuvo Perfecto ¿Dónde tenemos que ir? Espérate ¿Dónde tenemos que ir? ¿No es aquí arriba? No No Espérate Y ahora Oh Debo saltar para allá Muy bien 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 Uno más Y lo logramos Ahí está Hasta que lo logramos Bien Perfecto Y ahora Y ahora Cuidado Cuidado Ay por poco Estuvo Muy bien Y ahora Cruzamos Muy bien En este puente improvisado ¿Esto qué es? Perfecto No pasa nada Vamos Perfecto Vamos por aquí Doble sarto Bien Muy bien No tiene luz Estamos en otra cueva más Ni siquiera logro ver el fondo Ojalá tenga fondo Ajá Y aquí ¿Qué debo hacer? Ah ya lo vi Tengo que estirarme para allá Cuidado Muy bien Y ahora Mándame tiro Baja más Perfecto Seguimos por aquí Ahí está la luz Bien Bien Lara Seguimos Entonces Y ahora Espérate Listo Por aquí Muy bien Perfecto Arriba hay una especie De grabado Sí Allá arriba lo vi ¿Qué es esto? Bien Veamos 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 Que hay arriba Seguimos hasta arriba bien bien uno más ahí está debe haber algo detrás de esto se está inundando y rápido que está subiendo esa agua ajá y cuando vaya y cuando vayamos a regresar hacia atrás qué es esto chicos bien esto también vamos a recoger todo accesorios central chaleco de guerra chamacán nuevo equipo de un tenidón perfecto muy bien es decir y entonces entonces por donde voy a irme y 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 seguimos por aquí y así es ya lo vi y 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 estará repleta de guardias sabremos evadirlos será peligroso lo imagino ya no hay tiempo que perder bien ya ustedes lo vieron vamos de aquí y ganamos otro trofeo lazos de familia perdonen entonces cómo lo vamos a hacer por aquí sígueme uno más muy bien yo estoy con un urato genial enviaremos refuerzos apoyo a uchu o mejor aprovecho la distracción para tomar el territorio y 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 muy bien y perfecto subimos hay otro aquí ven 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 panita ven oh qué pasó muerto también muy bien listo a por una guerrera sin vayamos rápido al distrito superior guiato veo que está despejado vamos muy bien seguimos a ello seguimos a ello seguimos a ello claro y qué pasó pues la metiste al medio bien bien ven quiero mostrarte algo el eclipse se acerca cuando suceda debemos abrir el cofre la la tentación del cofre es tan poderosa que me atraerá y me tentará con una fantasía es una manera fácil de resolver nuestros problemas pero sólo me mostrará mis anhelos más fuertes y secretos me preparé toda mi vida para resistirlo uff tablazo me di si amaru no ha visto el cofre pero aún así su poder le corrompió la mente paititi es su gente y sólo sobrevivirá si estamos unidos muy bien si enfrentamos muchas amenazas externas pero el riesgo es parte de la vida debemos enfrentarlo y seguir siendo fieles a nosotros no lo sé pero si mi entrenamiento falla el fuego carmesí me guiará para ser firme a mi promesa debemos irnos que es el fuego carmesí es mi destino está vinculado al sacrificio de kukulkan cuando el fuego carmesí eche humo busca tu espejo es una poderosa fuerza de responsabilidad es todo lo que sé esas criaturas saben cómo entrar aquí criaturas ellos ellos atacan lucharon contra la trinidad en las cavernas alrededor de paititi y me persiguieron cuando estaba en el altar de donde se llevaron el cofre te refieres a los yashil eran altos rápidos feroces como desesperados yo no los llamaría criaturas son algo más que eso y de verdad que sí veamos bien seguimos qué pasó con los yashil hay muchas leyendas fue hace mucho pero paititi debe su seguridad en gran parte a ellos lo protegen no sé si esa es su intención pero es el resultado de sus acciones no ataca nunca la ciudad no siempre vivimos de forma cooperativa creo que amaru planea hacer un sacrificio público de un rebelde debemos de tenerlo no no sin preparación y tampoco a expensas del cofre el guerrero al que sacrificarán no te alejes y haz lo que dijo la multitud podría atacarnos por aquí bien se sienten como que van volando ahí ustedes vieron chicos como que van volando un peligro para nuestra seguridad y preservación tengo bajo mi custodia a su líder la traidora Unurad la reina caída aún hay salvación para ella hoy le ofrecemos un sacrificio a Fukulkan y le pedimos sangre sangre con este sacrificio este rebelde será redimido que todos sus compañeros vean la luz y vuelvan a nosotros no lo ay no lo van a hacer puré loco mira no 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 si rayos lo siento por el rebelde pero ya no hay nada que hacer mira cuánto sacrificio oh my god miren miren abajo miren cuánto han sacrificado ya con su sacrificio este rebelde otro más oh my madre y todos ellos le creen tienen miedo y razón para tenerlo ustedes vieron chicos falta poco wow la tumba está pasando esa puerta a ese pan hay que meterle mano porque no no está matando mucha gente inocente ven alto al amanecer parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad puedes pasar la tumba está allá arriba en ese estado bien haré guardia no tardaré mucho ok vamos con ella nos acercamos a la tumba del emperador estamos por el río listos para sacarlas a las dos de ahí todo lleno avísame cuando estén listas bien pero me tengo que subir espérate por aquí por aquí eh aquí no espérate espérate tengo que ver por donde que voy a subir esta vaina bien 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 chicos veamos por donde tengo que subir y ah por aquí será no por aquí fue que vine ah ya ya lo vi uff rayos y ahora bien esa música está jodida no jejeje sobresalto arriba perfecto bien cuidado Lara creo que así poder entrar muy bien bien ahora ahora entrar perfecto ya 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 veo que así poder entrar muy bien excelente lo está saliendo buenísima esta parte clara dónde estás en la tumba del emperador ya casi lo consigo estaremos listos cuidado que es esto no hay duda de la influencia inca bien bien por aquí no aquí es no aquí es arriba es arriba pero por aquí entonces por aquí entonces vamos a ver sí aquí arriba perfecto llegamos la tumba del último emperador la secta debió surgir después de su muerte ok el eclipse y la garza el eclipse y la garza el eclipse y la garza espera lópez dejó esto el corazón de la serpiente está en la copa aquí vamos 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 muerto también no no maldito maldito aquí el comandante Rourke hay indicios del cofre que capturen a Croft no rayos rayos entregaselo a Edsley es el legítimo heredero debe guiar a Paititi oh no es joven pero fuerte su espíritu es tan noble como su sangre tranquila sigue hablándome oh no el cofre te va a tentar resiste todo todos creamos nuestro destino todos creamos nuestro destino oh no oh no Mira quiénes están aquí Vámonos Muy bien Se metieron con quien no debían Muy bien Son un paquete Uno, dos Tres Muerto Muerto Bien Son demasiado Tengo que estar tranquilo Lo tengo de frente No puedo Este tiene que quitarse ese de arriba Wow No tengo vida ¿Cómo es que me recupero? Muy bien Muy bien Muy bien, toma ¿Dónde están los otros? Bien 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Imposible! No puedo cargar más. Bien. Listo. Muerto todos. Estoy en el muelle. Te veo. Hola. Casi listo para partir. Voy en camino. Bien. No lo logró. Nos atacaron. Murió enfrentando a la Trinidad. Oh, no. Sí. No. Oh, chico. Oh, rayos. Luchó con valor. No. Pero es el amuleto del líder. Te pertenece ahora. Oh, qué responsabilidad para un chico. Ella era una guerrera. El eclipse se acerca. Si no restauramos el sol... Obtendré el cofre. Esta vez la secta de Kukulka no lo hallará. Empiecen a preparar la cámara funeraria. La reina Unuratu vivirá en nosotros. Uchu. Ayuda con el bote. Comenzaremos la batalla. La rebelión debe ganar. Volveremos con el cofre. Hasta pronto, majestad. Bueno. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. Bien. Y ahora, ¿qué sigue? Volvemos a Kuback, Jaco. Nos preparamos y de ahí seguimos. Bueno, chicos. Voy a dejar esta partida hasta aquí. Y entonces nos vamos a ver en la próxima entrega. Pero antes, voy a dejar que termine esta parte para que ustedes vean qué sucede. Y cuando inicie la otra, ahí entonces voy a parar el gameplay. Así que, pendiente con esto porque vamos entonces a venir con una próxima entrega de este juegazo. Las sombras de Tom Raiden. El corazón de la serpiente está en la copa, entre muchos rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Sí, supongo. Hay que hallar el cofre y dar fin a esto. ¿Eso qué es? ¡Mierda! Wow! Le dieron en el brazo. No. ¿Vieron chicos? Está herida. bueno, así es voy a dejarlo aquí entonces y nos vemos en el próximo gameplay, así es perfectamente aquí lo vamos a dejar